Hola amigos, bienvenidos, gracias por darle click a este video El día de hoy no va a ser una broma, ahora vamos a comprar varios boletos de rasca y gana de la loteria Saben a lo que me refiero, que rasca si le depende la cantidad o el premio que te salga es lo que gana Pero no voy a comprar uno o dos, voy a comprar varios, ahorita voy a ir con la casa de mi amigo Cristian Para ver que sale ahí, pues bueno ya vamos a camino a comprar los boletos de los rasca y gana ¿Cómo es mi Cris? Aquí vengo con mi amigo Cristian ¿Cuántos? Esperemos y ganar ¿Cuántos compraremos? ¿Unos 10? No, yo digo que más, unos 30, unos 40 30, 40, pues a ver ahorita, ahí llegando checamos a ver que onda, a ver que, cuántos compramos A ver si ganamos Ojalá, ojalá, mínimo con que recuperemos lo, lo invertido Pues vamos pues Bueno pues aquí ya llegamos a comprar los 40 rasca y gana A ver que nos ganamos Pues bueno amigos ya, ya fuimos a comprar las, los rasca, rasca y gana En total compramos 40, vean mi Cris Así es güey 40, vamos a ver, vamos a ver que nos ganamos Vamos a ver que pedo Pues bien, compramos, les digo 40, compramos varios Vamos a ver, pues si tenemos suerte y nos ganamos algo En total fueron 40 pesos, compramos puros ya 5, 5 pesos En total nos gastamos 200 pesotes Pues bueno, vamos a empezar, aquí va el primero Vamos a ver que nos ganamos Supuestamente aquí tiene, si encuentras 3X O 3, o en forma de vertical horizontal o diagonal ganas el premio indicado Pues en si vamos a rascar todo Y vamos a ver que nos ganamos aquí Es como el gato Y nos ganamos Nada Vamos a ver este Y esto es 10, 15, 20, 100, nada tampoco A ver que son 5,000 20 1,000 Tenía que salir en esas dos Sí, ya vale 100, no ya Y 1,000 Hemos ganado 1,000 Hemos ganado 1,000 Nada Nada Si no te desesperes Ahorita va Ahorita cayó el premio ¿Dónde te rascar? ¿En el carro? En el Ferrari Nos va a dar el dinero Güey ¿Dónde te vas? Estamos pegados A ver Son tres peras No, son tres Aquí son tres Acá nos ganamos Pues bueno Y aquí nos ganamos 5 pesos ¿El premio sí dice 5, no? Sí, dice 5 pesos 5 pesotes hasta ahora Está uno bueno 15 pesos Encuentro tres Alimentos iguales Tenemos una hamburguesa Las papas Y ya A ver más acá 5 pesos No, ¿qué? 15 ¿Sí ganamos? 15 pesos Tres papas Tres papas 15 pesos Pues ya Hasta el momento Llevamos 20 pesos Ganados aquí El premio 1 100 pesos El 2 50 100 Si salen 100 Aquí o acá Ya chingamos Vamos por otro 100 Hijo de eso Nada Igual amigos Si encontramos Tres cantidades Iguales Es la cantidad Que vamos a ganar Vamos con la primera 10 mil 5 mil 500 200 500 Ya salieron Dos de 500 Dos de 1000 Dos de 500 Casi Pues ya nada No nos quedan Estos dos Ahorita les enseñamos Todos los que ganamos Y ganamos Vamos a raspar Los últimos dos A ver si Ya tenemos suerte Un premio Considerable Mil mil Dos de 1000 Y dos de 10 mil Y dos de 10 mil Pesos Chingas Vamos por el último Vamos por el último A ver si Si ya Sacamos algo Buen Nombre Que van Dos de 15 Dos corazones Y Nada Nada Dos diamantes Dos corazones Dos de 5 Y ningún premio De 8 Que raspamos Más bien 8 Fueron los ganadores En total ¿Cuánto ganamos? 1045 1045 Ganamos uno de 1000 Pero ese no No lo alcanzamos a grabar A ver si se puede Mostrar el premio Así el premio Ahí está Entonces fueron 1045 pesos En total Lo que ganamos De 32 Que diga de 40 32 malos 8 buenos 8 fueron los premiados Y Pues invertimos 200 pesos Y ganamos 1045 O sea que No estuvo ni mal ni bien Ahora ganamos Y bueno amigos Este ya es otro día Este Ahorita venimos a Aquí a una plaza Que se llama Plaza Galerías Este Venimos a cambiar Los premios Que nos ganamos El día de ayer En total Fueron 45 pesos Entonces 5 15 20 Bueno en total Estos son 45 pesos Y lo que tenemos Duda ayer Era que Que nos habíamos ganado 1010 pesos Pero no habíamos leído Bien Y aquí dice Raspa la área de juego Si encuentras Una billetera En el juego En alguno de tus juegos Ganas la cantidad Indicada Y es billetera Este Y nosotros No habíamos leído Bien ayer Y pensamos Que era un billete Entonces nos habíamos Hecho la ilusión Que habíamos ganado 1000 Y 10 Y 10 pesos Pero pues ahorita De todos modos Lo voy a meter Aquí en el medio Para Y se los voy a dar Todos a la muchacha Se los voy a dar Todos juntos Y voy a decir Que vengo a cambiar El premio Los premios A ver ahorita A ver que me dice Chansey Hasta me da Los mil pesos Pues bueno amigos Ya cobré mis 45 pesos Y si me dijeron Que Me dijeron Que Que el otro De mil pesos Ese no Si Si no No participaba Si era Una billetera Tenía que salir Pues una cartera Y a nosotros Nos salió billete Entonces Pues ni modo Bueno amigos Pues gracias Por ver este video Espero que se hayan Entretenido Gracias por darle click Suscribanse Más que nada eso Aquí abajo Les voy a dejar Mi Instagram El Instagram de Christian Hay para que también Lo vayan a seguir Y pronto voy a subir Otras dos bromas Hay para que estén Al pendiente Y se viene más contenido Vamos a hacer crecer esto